Hola amiguitas, hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo, muy fácil, estas caritas de mini elaboradas fácilmente con materiales muy sencillos que ustedes pueden conseguir, decoradas con moñitos miniatura o moñitos pequeños, aquí tengo más o menos los colores de las perlas que podemos encontrar, faltan azules, faltan rojas, bueno hay cantidad de perlas que ustedes pueden conseguir, recomendaciones importantes para elaborar estas lindas siluetas de mini, que tenga el fondo igual a las de las perlas que ustedes van a utilizar, porque si ustedes utilizan un solo por decir algo blanco para las perlas negras se les van a notar los huequitos, en cambio si ustedes utilizan el fondo del mismo tono de las perlas les va a quedar totalmente rellenito y no se les va a ver feo ni se les va a ver mal. Este material que tenemos acá es esto interlón que hemos utilizado para hacer la silueta de mini y también hemos utilizado lo que es el foamy en el color de las perlitas, también cartones, cartulinas, lo que ustedes tengan a la mano para que ustedes puedan desarrollar este proyecto muy bonito y muy fácil. Esta silueta la saqué de internet, la imprimí, la recorté y aquí tengo un pedacito de foamy, simplemente con unas tijeras que sean para papel, que no sean las de cinta, ustedes pasan la silueta, pasan la tijera por la silueta de la carita. Eso es algo muy sencillo, muy fácil. Aquí lo vamos a hacer todo para que ustedes lo vean, para que se animen, este es un proyecto la verdad muy bonito, ustedes la pueden hacer más grande, más pequeñas, reducen las, ustedes buscan siluetas de mini en internet, imágenes y ahí les va a botar una gran cantidad, ustedes miran el tamaño que ustedes deseen para sus accesorios. Aquí simplemente le damos la forma redondedada, este sería para perlas marroncitas, también las hay, hay en todos los tonos que ustedes se puedan imaginar. Ya teniendo ustedes el moldecito, aquí tengo las, la silueta ya lista, vamos a utilizar silicona líquida, no le va a funcionar si utilizan silicona caliente porque de pronto hay que corregir algún lado, entonces es difícil trabajar con la silicona caliente. Lo primero que vamos a hacer es aplicar silicona en el centro, dejan un ratico mientras se trata de secar la silicona para que sea mucho más fácil de trabajar el inicio. Para esto también vamos a utilizar un moñito, ustedes pueden hacer de esos retacitos que van quedando de las cintas, pueden hacer moñitos en cualquier diseño. Acá tenemos varios pequeñitos con moñitos acrílicos que podemos comprar, acá tenemos uno medianito con uno miniatura, hemos colocado lo que yo les comento a ustedes que son las figuritas que utilizan para decorar las uñas, aquí las hemos utilizado para decorar lo que son los moñitos. Acá tenemos de los retacitos de tul que van quedando, hemos hecho moñitos en tul y lo hemos decorado con cintas de organza delgadita. Acá también tenemos lo que es el tul y cinta más anchita, es ustedes, es a gusto ustedes, pueden hacerle lo que es el moño diferente a, diferente tono a la base de las perlas o igual como lo tenemos aquí, eso ya es a gusto ustedes, pueden utilizarla en moños, ganchos, clis, balacas, diademas, en fin. Ya cuando se ha secado un poquitico lo que es el centro de esto, de lo que es la carita, ya es mucho más fácil trabajar, ustedes empiezan a colocar las perlitas. Aquí vamos a utilizar una perlita, veis, un tono muy clarito que nos sale con lo que es el foamy. Si ustedes compran perlas negras, compren foamy negro, cartulina negra, inclusive el mismo fieltro les va a funcionar. Aquí simplemente lo único complicadito pero no difícil es empezar porque ya lo que es el resto es mucho más fácil. Entonces aquí dejamos ahí que se, eso es lo más complicadito y empezamos a apretar, apretar hasta ir dándole la forma circular. Vamos a ir colocando lo que es la silicona por todo el orillo. Aquí ustedes van mirando el paso a paso que es, vamos colocando silicona y vamos ayudándonos con nuestra manita de esta forma, dándole la vuelta a lo que son las perlas. Algo muy sencillo, si ustedes pueden observar ahí va quedando toda la circunferencia. Si de pronto en algún momento le sobra un poquitico de molde simplemente lo recortan porque igual la circunferencia se va a dar. Entonces ahí seguimos. No se les vaya a olvidar aplicar la silicona porque se les va a levantar las perlas y ustedes van a entregar un producto que se va a despegar. La silicona no va a permitir que se levanten las perlas. Entonces aquí seguimos. Traten de no untarse con la mano que ustedes están trabajando, no untarse de silicona para que no vayan a manchar las perlas, queden bien impecables, que el proyecto quede impecable y ustedes lo puedan entregar bien terminadito. Aquí ya vamos terminando. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden hacer grandes cantidades de estos accesorios en muy poco tiempo porque es muy fácil. Inclusive las que tenemos niñas adolescentes les gusta hacer estas manualidades. Las pueden poner a trabajar a ellas y ustedes simplemente les hacen los moñitos y hacen la terminación de lo que es el accesorio. Aquí si ustedes se dan cuenta ya hemos terminado la circunferencia y nos salió perfectamente lo que era sin necesidad de que nos sobrara ningún lado. Vamos a empezar a trabajar una de las orejitas. Para esto de igual manera aplicamos buena silicona. Apliquemos la de una vez toda para que no se nos vaya a, para poderla trabajar mucho más fácil. No importa que se trate de secar un poquito, ahí pega rápidamente. Aquí ustedes van, tiene que darle, aquí nos sobra un poquitico de carita, entonces que vamos a hacer, nos vamos a devolver un poquitico de esta manera y vamos a empezar a rodear toda lo que es la orejita de esta forma. Me parece que es más fácil. Hay otras chicas que la trabajan diferente, eso ya es como ustedes se acomoden. Aquí les estamos dando la idea fácil de trabajar. Ustedes empiezan a darle la vueltica. No se preocupen que ahorita lo podemos organizar, podemos ir sacando más las perlitas, eso ya es como nos organizamos nosotras. Ustedes acá damos dándole vueltica por dentro. Seguimos dándole la vueltica y ustedes con sus manitas van a ir organizando las perlas. Si se dan cuenta no es difícil, es solo tener paciencia y amor para hacer estos proyectos fáciles. Aquí ya vamos a terminar, entonces cortamos y organizamos lo que es ya la orejita que nos quede bien organizadita, que queden las perlitas pegaditas unas con otras y nos de la figurita. Vamos a seguir con la otra, de igual manera vamos a empezar de acá porque nos ha quedado un pedacito ahí sin terminar. Echamos silicona, es mejor que se trate de secar un poquito para trabajarla mucho más fácil que cuando está la silicona recién aplicada. Entonces rellenamos lo que nos hace falta. Eso es cuestión de manejar las, lo que es la, las perlitas. Aquí es facilito, ustedes aquí seguimos dándole la vueltica. Si ustedes estos se untan los deditos traten de limpiarlos para que no manchen las, lo que son las perlitas. Son recomendaciones que me gusta darlas varias veces para que no se les olvide. Ustedes acá, porque si ustedes esto dejan secar la silicona, después se les puede desbaratar el proyecto y ustedes mejor antes de untarlas, limpiarse las manitas. Hay que dejar secar esto por favor chicas, es súper importante. Siempre les recordaré dejar secar los accesorios antes de verdad de medírselos, de eso hay que dejar siempre secar. Aquí si ustedes se dan cuenta, rapidito terminamos, colocamos la última perlita y con sus manitas ustedes le dan la formita a lo que es la oreja. Aquí se trató de soltar un poquitico con mucho cuidadito, no se vayan a estresar, que les quede bien bonito, bien terminadito. Esto queda totalmente durito, no va a quedar esto flojo ni nada, que quiere decir que de pronto quede como en clenque, no va a quedar bien por haber pegado con silicona, queda bien durito, vendido, de tal manera que lo pueden utilizar en un gancho, no se les va a escurrir ni nada lo que es el accesorio. Aquí ya entonces, si ustedes lo pueden ver, queda totalmente terminado, aquí quedaron unos pedacitos sin colocar, simplemente ustedes colocan y cortan lo que les sobra, eso es cuestión de terminar, de rellenar lo que hace falta. Acá y aquí nos hace falta una perlita, entonces la cortamos y simplemente la pegamos. queda ya totalmente terminado, el proyecto ustedes lo pueden observar, revisen que no les vaya a quedar huequitos y organizen antes de que se seque la silicona. Finalmente para terminar este proyecto hacen cualquier moñito miniatura al tamaño de lo que son las orejitas, la pegan con silicona, puede ser fría o caliente, aquí ya no les va a afectar nada la silicona, la que utilicen, la que ustedes deseen y ya queda terminado un proyecto más para que ustedes puedan elaborar sus negocios. Esperamos de verdad les haya gustado la idea, la puedan desarrollar, cualquier comentario o pregunta con mucho gusto, dejen en el video para poderles darle respuesta. Muchísimas gracias, nos veremos en otra oportunidad.